¿Quién dijo que el azul es de hombres y el rosa de mujeres? Aunque no lo creas, esto no siempre fue así. Incluso en algún punto de la historia fue totalmente lo opuesto. Existen referencias artísticas que nos muestran cómo el color rosa estaba designado al hombre y el color azul, para la mujer. Por ejemplo, muchos de los vestidos de María Antonieta eran azules y representaban delicadeza y elegancia. Quienes se dedican al estudio del color aseguran que hasta mediados del siglo XX, el color rosa no era girly. La elección de Dwight Eisenhower como presidente de los Estados Unidos marcó un antes y un después. Mamie Eisenhower, su esposa, se presentó al baile inaugural de la toma de posesión con un impresionante vestido. El rosa ahora estaba ligado al nuevo estereotipo de la esposa perfecta. También se le sumó la segunda ola del movimiento feminista, que tomó este color como estandarte, en teoría robando el color masculino como huelga. Hoy sabemos que las diferencias de colores por géneros son una cosa relativamente moderna y totalmente arbitraria, dependiendo del mercado y la publicidad. ¿Tú qué color prefieres? Aprende esto y mucho más en Pangolín.